Yo sé que la semana pasada no hubo Fan Friday, sé que hay mucho odio en sus corazones, pero tenemos que hablar. Hoy sí. ¡Hay Fan Friday! Yo lo siento mucho por ustedes, pero esto es dando y dando, dando y dando. Yo sé que la semana pasada no hubo Fan Friday y hubo un video menos de lo que normalmente les hago esta semana. Pero la realidad es que he tenido un montonzote de cosas encima y he tenido otros proyectos y cosas que hacer para las otras redes. Yo sé que no los puedo abandonar, yo sé que ustedes son los OG, yo lo sé. Pero también sé que ustedes, los mejores del mundo, los OG, algo no están haciendo. ¿Por qué? Yo veo a esos suscriptores bastante estancaditos. Quisiera decirles algo diferente. Incluso les digo cosas diferentes cuando empiezan a subir los suscriptores como unos dementes. Digo, ¡guau! ¡Chóquenla ahí! ¡Ustedes son los campeones! ¡No lo son! Estoy bien chismada con ustedes, al igual que ustedes estén chismados conmigo. ¿Qué hacemos? 38.200 suscriptores. Cuando hace poco estábamos celebrando los 38.200 suscriptores, que son buenísimos. ¡Caramba! Pero yo sé que podemos hacer mejor el trabajo porque han sido, o sea, han habido semanas que son. Pero mira, suscriptores, 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 suscriptores. ¿Qué pasó? En la misma pelea, en la misma pataleta. Porque es una pataleta que ustedes les da. Cuando yo no hago Pan Friday, que fue lo que tuvieron el viernes pasado, porque algunos se dejan sentir, hay otros que no, pero sé que hacen pataletas en sus casas. Pues esas pataletas ahora mismo se las estoy devolviendo. ¿Qué hay? Ahora mismo podemos continuar con el Fan Friday, dejar nuestras diferencias a un lado y celebrar sus grandes mensajes. A menos que ustedes no quieran seguir peleando, porque yo sé que hay un montón de ustedes que están peleando ahora mismo en sus casas diciendo ¡Ah, yo sí estoy haciendo el trabajo! ¡Está brutal! ¡Que pagué por los que no lo están haciendo! Son los menos. Son los menos. ¿Podemos dejar nuestras diferencias a un lado? Gisely García. Gisely me dice ¡Pam! Yo esperando el Lifehack y parece que producción me escuchó, siempre quiero enviarte chocolates raros que venden por mi casa, pero no me atrevo por dos cosas. Número uno, te tardas. Sí. Número dos, estás en dieta. Tus dos razones son completamente válidas y ciertas, pero la realidad es que yo no los guardo en un lugar en donde se puedan dañar. Así que, y si veo que son chocolates, porque cuando yo hago el fan unboxing, veo que son chocolates y rapidito los meto en la nevera. Ahora mismo, en la nevera hay un montón de cosas para reseñas. Así que, esa razón, pues ya está, descartada. Y la segunda, que es la de la dieta, sí, pero si hago reseñas de galletas, puedo hacer reseñas de chocolate. Cuevas Hartford, dice, ¿Qué? Esto es una indignación para que sepan. ¿Qué? Que Iris es casi nueva en el canal y ya salió un fan friday. Y yo que llevo desde el día número uno, no. Ah, yo estoy en chismado mode. Y sí, Pam, esto es un yori party. ¿Alguien más se une? Buscando, buscando apoyo en los comments. Bajo, eres bajo. No eres tan bajo. En verdad, puedo entender tu chisme. Yo también me hubiese súper enchismado. Es algo por lo que yo me enchismaría. Normalmente, les voy a contar esto de mí que nadie me preguntó. Normalmente, yo no soy de las personas que fastidia por todo. Me molesta, o sea, a veces hasta me molesta enchismarme por cosas. Pero, hay detalles que no puedo obviar. Para mí, esto es una ofensa. O sea, lo que yo hice, lo que yo le hice a Cuevas es una ofensa. Así que, pido perdón. Sí, tienes toda la razón. Está brutal que alguien que sea relativamente nuevo salga en el fan friday. Y tú no habías salido siendo un miembro activo de la comunidad de YouTube. Así que, me disculpo públicamente. Aquí estás en el fan friday. Otra cosa que yo creo que muchos de ustedes podrían estar de acuerdo conmigo. Estoy bien segura de eso. Qué molesta, por ejemplo, si mi pareja quiere salir a janguear, eso a mí no me molesta. Panas, whatever, es que no me molesta porque yo siento que estar en una relación no es una cárcel. Cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera. O sea, claro, lo que quiera esa persona dentro de los parámetros de una relación. Pero, sí, claro que puede janguear con sus panas. Claro que yo puedo janguear con mis panas. O sea, es que no pasa nada con eso. Ahora bien, vienen los detalles. Como por ejemplo, ver una película que los dos queríamos ver. Si una de las partes ve esa película sin el otro o la otra, eso es motivo de guerra. Lo mismo aplica a las series de Netflix. Estás viendo una serie de Netflix, Amazon, lo que sea. Espero que mi vecino esté bien. Se acaba de escuchar un ruido como que algo se cayó y dio contra otra cosa. Roguemos por la salud de nuestro vecino. Digo nuestro porque ella es nuestra. Ok, lo que les decía. Series de Netflix, Amazon Prime, HBO Go, lo que ustedes quieran. Si se está viendo la serie en conjunto, es totalmente ilegal ver capítulos adelantados sin la otra persona. Totalmente ilegal en una relación. ¿Ok? Espero que eso esté lo suficientemente claro. En estos momentos muchos hogares están cayendo en una discusión. No voy a pedir disculpas. No voy a pedir disculpas porque son cosas que se tienen que discutir. Y tienen que llegar a un acuerdo. ¿Ok? Así que pichándole a los problemas no vamos a llegar a ningún lado. Si la serie la están viendo individual y cada cual quiere ver los capítulos por su cuenta, con eso no hay problema. No es que estamos pegados del costado, estamos pegados de una costilla. Cada cual puede tener su vida y sus series y sus cosas y sus películas. Que puede ver solo o sola. Pero, si se comienza a ver en conjunto, no se continúa en separación. Qué bueno que eso haya quedado aclarado. Eni, Eni GM dice, me voy a atrever a hacer mi primer pollo entero. ¡Pam! Eni, espero, yo no sé si para este momento en el que yo estoy viendo este mensaje, estoy leyendo este mensaje, ya hiciste tu pollo entero. Espero que si lo hiciste, hayas azotado la pechuga. Saben que eso es un must y lo vieron esta semana también. Ahora te toca hacer la pizza. By the way, mami hace un pavo espectacular. Yo quisiera hacer un pavo como el de mami y ella ha tratado de enseñarme con mucha paciencia, pero termino siempre haciendo lo que me da la gana. Solamente lo he intentado una vez y hice lo que me dio la gana. Así que, si ustedes tienen una recetita fácil para el pavito, que por favor no sea envuelto en bacon, porque mami le mete al envuelto en bacon. No quiero tanta grasa. Este, si tienen una buena recetita para rellenarlo por dentro de la piel, me la pueden dar. Son súper bienvenidas. Tenemos que hacer algo así en Thanksgiving. Mili Rosa. Mili me dice, sí, Pam, vamos, pon unas fotos de tus diferentes looks que tuviste. Muchas personas pidieron fotos de los diferentes looks. Sí, pero pues ya pasó el video, no la voy a poner. Brenda Aponte. En paz descanse el dread. Pero mi duda, ¿tu mamá no te lo cortó mientras dormías? Pam, para la next. Fotos de tus etapas extremas. ¡Mam! ¡Mami! Tenemos que hablar. Brenda, eres una agricultora de dudas. La sembraste. Germinará. Les dejaré saber. Marimar Maldonado Santiago. Tus videos me ayudan a bajarle 50 al estrés de la clase de cálculo 2. ¡Ur! ¡Horrible! ¡Horrible! Hay personas que son bien buenas en diferentes cosas. Por eso es que... Ya no, me iba a ir bien súper seria, pero se lo voy a decir bien corto. Por eso es que yo como que no estoy muy de acuerdo con el sistema de educación como es. Es bien corto, lo juro. Porque yo pienso que todas las personas tienen un fuerte diferente. Por ejemplo, hay personas que son más artísticas. Hay personas que son más rectas en sus cosas más, qué sé yo, más matemáticas, más números. Y pienso que enseñarle a todo el mundo igual no es... No estás explotando el potencial de las personas. Pero ya está. Vieron, era bien cortito. Mano, yo soy un asco en matemáticas. Siempre lo fui. Incluso en cuarto año, para poder pasar matemáticas, me metí en el equipo de softball de la escuela. Porque el maestro de matemáticas era el coach del equipo de softball. Y dije, ¿puedo meterle algo en deporte? Ni tanto, porque realmente lo que yo jugaba era voleibol. Dije, ¿puedo hacer el esfuerzo de meterle al softball para que el profe bregue conmigo en la clase de matemáticas? Funcionó. No digamos que fue la mejor nota de la clase, pero funcionó. Incluso tuve mi MVP en softball, para que sepan. Tengo el trofeo. No se los puedo enseñar ahora porque no sabía que iba a hablar de esto. Específicamente no lo voy a buscar. Pero sí, está prometido para el próximo Fun Friday. Erika Forero. Erika me dice, jaja, te amo loca. Soy colombiana y me encanta tu personalidad. Y más cuando dices que escribes los mensajes. Erika. Quiero que sepas que, ay Colombia, yo estoy loca por ir a Colombia. Específicamente porque quiero escuchar a la gente hablar. Amo el acento de Colombia. Lo amo. Realmente, si escucho, me pasa todo el tiempo, si escucho personas colombianas hablar, me quedo así en lemba. Como que, wow, humano, que cool hablan. Yo quiero hablar así también. Pero me voy a sentir, no me voy a sentir. Voy a ser una súper charra si trato de imitar el acento y ser cool. Porque no es mi acento, por lo tanto, no voy a ser cool. Pero déjame decirte que tienen el mejor acento del planeta. ¿Vives en Colombia o vives en Puerto Rico? Estoy, tengo muchas dudas. Quiero que todo el mundo te dé la bienvenida al canal. Lo que pasa es que si vives en Colombia, quiero un poquito más que la gente te dé la bienvenida al canal. Si vives en Puerto Rico, no estoy menospreciando, pero no es lo mismo. Perdón, pero soy honesta. Mali Rosa. Mali me dice, jaja, dale alegría a tu cuerpo macarena, escupí el agua, pam. Es para que ustedes noten que hay personas que aprecian mis porquerillitas de chistes. Pocas, pero hay personas que los aprecian. Así que, como hay pocas personas que los aprecian, lo seguiré haciendo. A los que no les gustan. Vieron que no puse ninguno de los mensajes de la pizza. Les explico por qué. La semana que viene voy a darle duro a los mensajes de la pizza, pero lo que pasa es que quiero que si ustedes hacen la pizza, que me envíen fotitos para entonces yo poder enseñarles las que me envíen a ustedes en el Fan Friday. Así que, esa es la que hay. Bye.